hola cómo están soy silvia y bueno les quería demostrar un poquito un maquillaje de ojos usando las sombras en crema de unique y ahorita ya me puse el maquillaje en polvo el chifón y también me puse ya este el rubor bronzer malibú y me puse el lipstick este que está muy padre el color que se llama este presuntos pretensions pretensions perdón es este rojo muy padre y también ya me puse el delineado de ceja bueno lo que les quería mostrar son las sombras en crema las sombras en cremas que voy a ocupar son estos dos tonos uno es doradito que se llama tenazos y el otro se llama es un café que se llama proud y lo que voy a hacer las sombras en crema son muy fácil de aplicar y tiene tienen terminación como si fueran sombras en polvo entonces está muy padre no te va a manchar el ojo no te va a quedar este ya es cuando cierras el ojo que tiene maquillaje aquí no te va a manchar acá se queda muy padre el tono entonces este y pueden muchos tonos que vienen y si los compras en conjunto salen mucho más barato bueno es lo que voy a hacer yo primero vamos a poner esta que es la cafecita como como cobre que se llama tenazos y ésta la va a aplicar con una brocha hay una brocha especial para sombra en crema o bien una brocha una brocha gordita y lo que voy a hacer es que me la va a aplicar en esta parte de aquí esa tiene brillitos también ahí tenemos el sombras en crema mate o con brillo se tiene brillo pero si te gusta más este con terminación mate también las puedes conseguir entonces este nada más para que las sepas no va a poner la sombra en crema y ahora sí lo que voy a hacer en nada más un poquito color amarillito nada más hola ayuda cómo estás buenos días esto damos un poquito de color para que le dé el color al ojo y lo que voy a hacer es que voy a ponerme este otro tono que es el café el proud se llama este proud y lo que voy a hacer con ese tono es este me voy a poner con una brocha más delgadita y lo voy a aplicar aquí en el pliegue del ojo se me vino mucho entonces me voy a aplicar también una vez en el otro para quitar el maquillaje que bien que viene en la brochita y lo que voy a hacer después nada más lo voy a poner aquí en la parte de arriba esta vez lo estoy aplicando en la parte de arriba del ojo en el huesito donde cierre el ojo en el huesito estoy aplicando recuerdo si tiene los ojos muy juntos te conviene maquillarte hasta la mitad del ojo este por ejemplo y si tienes los ojos muy separados te conviene aplicarte este hasta acá hasta aquí ok la rayita entonces lo que voy a hacer es que yo me voy a aplicar hasta acá más para el otro acabado y este mismo me lo traigo para acá puedes jugar en cualquier tipo de como lo quieras usar este las sombras en crema son como sombras se fueran como si fueran sombras en polvo puedes ocupar cualquier terminación y están perfectas para todo tipo de piel no importa que tengas piel grasa como te comento no te va a quedar fea la aplicación te va a quedar muy padre y te va a terminar va a ser terminado mate bueno y ahora sí lo que voy a hacer que estaba moviendo el teléfono para que no tengo mucha luz atrás ahora sí lo que voy a hacer es nada más me voy a poner el delineador para el delineador voy a ocupar un delineador tengo un café claro que se llama prim este me lo voy a poner en la parte de adentro del ojo nada más para dar un acabado nada me estoy poniendo en la parte de abajo pero adentro del ojo este me lo puedes poner si quieres del delineador de arriba yo voy a ocuparme otro que se llama este que se llama proper que es café oscuro me quedo y ya quedó y ya quedó este y ahora sí lo que prosigue es nada más ponerme la máscara de cejas entonces acuérdate las sombras en crema que les mostré son de muy fácil aplicación por ejemplo si acabas de aprender a maquillarte es una forma muy forma una muy buena forma de empezar a ponértela este y si ya tienes experiencia pues mucho mejor porque puedes jugar con más estilos y todo eso y las sombras en crema secan terminación mate son perfectas para todo tipo de piel bueno la máscara viene en dos tubos que es el gel y las fibras y primero me voy a aplicar el gel puedes hacer los movimientos para arriba esos movimientos para arriba van a ayudarte a que este se vayan para arriba las pestañas aunque las tengas para abajo estén los movimientos estos para arriba te ayuda a que se vean las pestañas como si fueran chinas ok entonces está muy padre hacer esto movimientos para arriba si no puedes te puedes ayudar con un espejito aquí abajo viéndote para abajo los ojos y también te queda muy padre y el segundo paso es en las fibras las fibras son de nylon son como si fueran pelitos son estas perdón se me cayó el teléfono y aquí está me hago para acá esta se ve mucho mejor aquí esas son las fibras y también te la puedes poner la parte de abajo si quieres y ya el último paso ahora sí es poner otra vez el gel el gel te va a sellar las fibras ok y ahora sí ya fue todo ahora sí nada más me voy a componer un poquito me estaba viendo lo del delineado de la ceja lo que voy a hacer es que me voy a componer aquí un poquito el café está aquí como que muy marcado entonces cuando te manchas acuérdate cuando te manchas o te queda así te puedes este hay que difundirlo bien o bien limpiártelo con una brocha limpia ok entonces ahí está ya quedó me voy a quitar un poquito de este color aquí también aquí bueno pues eso es todo gracias por verme y que tengan bonito día hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.